Y este día es un orgullo tenerlo en Chic Miami con nuestra audiencia y estamos aquí con Roberto, gracias por... Hombre, muchas gracias por esa introducción. Bienvenidos aquí a Tulum, nos encontramos aquí dentro del Parque Nacional. Tenemos una pieza de Salvador Dalí atrás de nosotros que se llama Ángel del Tercer Milenio. Y en este hotel que es el Hotel Diamante K, que es donde yo comencé y es una reserva natural protegida. ¡Guau! Pues mira, hoy tuvimos un evento espectacular con un acercamiento muy espiritual. Presentamos a Naya por primera vez, que representa realmente a la raza humana. Así es. Y que también representa el volver a nuestro origen desde una esencia muy espiritual, una identidad que nos reconoce no nada más como mexicanos, pero una vez más como una raza humana. ¿Tú qué piensas de este descubrimiento que se hizo en Tulum recientemente? Bueno, pues es muy interesante. De hecho, pues viste que tuvimos al buzo que la encontró, ¿no? Porque encuentran por primera vez un esqueleto de 13 mil años de antigüedad, que gracias a que estaba muy profundo en una zona que había como sal y ciertas temperaturas, se mantuvo perfecto, como un refri. Y lo importante de este esqueleto es que no nada más es el más antiguo, sino al practicarle un DNA a los huesos, los huesos son 100% DNA asiático. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía una niña asiática de entre 15 y 17 años en un cenote en Tulum? Entonces esto prueba la teoría del estrecho de Bering. Inclusive ya fue portada de National Geographic. Es un hallazgo muy importante y por eso es que yo hago el contacto con este escultor mexicano Cabrera, porque empecé a seguir su trayectoria desde Art Basel en Miami. Vi algunas cosas que expuso en Tokio. Entonces me empezó a llamar la atención que él quería hacer algo de Tulum. Andaba hablando con autoridades y el rollo, quería hacer a lo mejor algo maya. Y es cuando yo le dije, oye, pero fíjate que acaba de pasar este hallazgo, que es antes inclusive que los mayas, miles de años antes, y se enamoró de la idea. Y es cuando empezamos a trabajar en todo lo que se había construido facialmente de los antropólogos de Naya. Y que Naya le llaman los mismos antropólogos, que es debido al nombre griego de Naya. Es un nombre griego. Ok. Sí, sí, sí. De ahí se lo ponen los antropólogos. ¿Quién sabe por qué? Porque era de mucho tiempo atrás. Claro. Roberto, y bueno, todo el mundo te conocemos como el actor de Ternalobelas, el galán de México. ¿Cómo es que tú te desarrollas como empresario y cómo es que tú llegas a hacer de Tulum un espacio donde tú desarrollas tu negocio, te conviertes en empresario? Pues mira, yo llego a Tulum por primera vez hace como 25 años y llego a este hotel que me lo vendieron. Estaba chiquitito, nada más tenía como 9 cabañas, le fuimos haciendo, ¿no? Y de aquí empecé a crecer, a crecer, pero era tan bello todo y había playas tan bonitas que yo no me aguantaba a comprarlas porque además estaban muy baratas. Me vendían propiedades que ahorita pueden valer unas 30 millones de dólares. Pues en aquel entonces la comprabas en 300 mil dólares. Te estoy hablando como si has de cuenta hubieras llegado a Miami hace 60, 70 años cuando no era nada. Claro, claro. Y te vendían las hectáreas en Coconut Grove en nada y ahora es carísimo, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que me pasó con Tulum, inclusive mucha gente se reía un poco de mí, que era un destino de hippies, que era un destino que no le apostaba. Luego yo junto con un grupo de empresarios le estuve empujando muy duro para levantarlo, promocionarlo, poner sus tarifas altas. Fui hasta presidente de los hoteleros unos años y bueno, pues ahora hemos construido un destino que es el nuevo Ibiza. Está de súper moda. Guau. Bueno, es la parte de negocios, pero ahora la parte cultural, porque veo que estás muy involucrado en ser el promotor prácticamente número uno en Tulum de que resurja esa cultura maya que por mucho tiempo a lo mejor, no nada más los mexicanos, pero estaba como que muy reprimida. Y ahora tú la resurges como algo para estar orgulloso en México de nuestras raíces como Naya. ¿Cómo nace esa inspiración de ser el promotor en México de la cultura maya aquí en Tulum? Bueno, de la cultura maya y de toda su naturaleza y de todo lo que se dice de Tulum, ¿no? Tulum es un centro energético muy poderoso en donde predomina el bien y el mal. O sea, los dos están, porque dicen que es la entrada al inframundo y a los mundos superiores. Entonces, aquí hay levedades, pero también hay cosas muy elevadas. Encuentras de todo, ¿no? Guau. Entonces, tienes que ser cuidadoso con las energías. Tiene un prana muy poderoso. Es la única ciudad maya frente al mar en todo el continente americano. Porque hay otras pequeñas ruinas, por ejemplo, en Isla Mujeres. Claro. Pero son pequeñas ruinas, no una ciudad. El verdadero nombre de Tulum no es Tulum. El nombre maya era Zama, en el periodo preclásico. Ok. Luego le llamaron Tulum, que quiere decir ciudad amurallada, porque lo convirtieron de un lugar sagrado, lo volvieron un mercado de... porque aquí era como una aduana de maíz y de maderas y de varias cosas. Ellos navegaban y bajaban a Belice y decían... Entonces, ahí fue como para protegerlo del mal tiempo y de que se robaran las cosas. Pero en realidad, su nombre era Zama. Y Zama quiere decir ciudad del amanecer. Ciudad del amanecer. Porque justamente en esta parte de Tulum es donde les recomiendo muchísimo levantarse un día temprano y ver un amanecer de aquí. Sí, mañana seguro. Sí, sí. Algo que va de la mano con esta pregunta es, veo que tú sabes mucho y que entiendes los portales energéticos como lo es Tulum, pero eso tiene que ver con conciencia. Entonces, tu conciencia muy alineada con la conciencia y la energía de Tulum, ¿cómo nace y resurge esa parte espiritual en ti? ¿Fue llegando aquí a Tulum o tú ya tenías esa conciencia de saber que esto era un portal o lo descubriste aquí en Tulum? Creo que aquí me trajeron, ¿no? Dios me trajo aquí por alguna razón, pero yo mi despertar espiritual lo tengo desde muy chico, ¿no? Yo estoy metido en algo que es el I am. I am here, I am there, I am everywhere. I am love, I am wisdom, I am power. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Que eso es lo que se le enseñó a Cristo en el ocultismo. De hecho, hay un lugar del I am muy importante ahí en Miami. Este, un lugar donde la gente va a orar de eso. Y pues básicamente es la hermandad blanca, ¿no? En que todos tenemos el poder de Dios y todos debemos de ver a los demás como hijos de Dios. Cuando empiezas a ver a los animales, a los humanos, a las plantas, a la propia naturaleza como hijos de Dios, es cuando estás sincronizado ya con el universo. Ya que mencionas el I am, el yo soy, si te tuviera que preguntar una palabra, simplemente una palabra, después del yo soy, ¿qué dirías? Yo soy... Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy perdón. Yo soy abundancia. Yo soy protección. Todo eso, ¿ves? Entonces, la gente antes le rezaba al Padre, Padre Nuestro, protégeme y el rollo. La sabiduría del yo soy, de la metafísica, en vez de buscar al Padre afuera, lo invoca adentro. Claro. Sabe que es parte de uno. Entonces, en vez de decir, Padre, perdóname por favor, dices, yo soy el perdón de Dios en mi mundo. Yo me perdono a mí mismo. Dicen que en la espiritualidad, una de las cosas más difíciles que hay es el perdonarte a ti mismo. Así es. Que muchas veces andamos acarreando cosas y no nos creemos merecedores porque no nos perdonamos. Claro. De nuestros actos. Claro. Y es algo que en la vida estamos condicionados a incluso el juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y te puede juzgar quien sea, claro, pero el juzgarte a ti mismo duele más que si te juzga todo mundo, ¿no? Entonces, desde el perdón es donde uno hace nuevos acuerdos con el yo soy y empieza a vivir eso. Pero qué bueno tenerlos aquí en Tulum, oye. No, gracias. Gracias por invitarnos. Hay una revista tan importante como ustedes, nos honra mucho tenerlos aquí y que hayan venido aquí a cubrir este evento tan importante en que este escultor tan importante viene a poner una pieza porque se va a quedar aquí para siempre, ¿no? Claro, claro, claro. Y no solo se va a quedar aquí para siempre, estás planeando incluso en expandirte en ese ámbito hotelero y piensas construir un hotel. Ah, sí, viene el Hotel Naya, viene el Hotel Naya, claro. Sí, si empezamos en el 21 para el 23 ya lo estaremos inaugurando. Ahí los estaremos invitando. Claro que sí. Les damos la primicia. Claro, claro que sí. Y pues te agradecemos mucho porque todo lo que México sabe de Roberto Palazuelos siempre son cosas pues de novelas, del espectáculo, pero nunca yo había escuchado esa parte interna que te hace ser quien eres y la persona en la que te has convertido por ese proceso que has caminado y que te has logrado construir un hombre no solo de actor, pero también de empresario, pero también de ser quien eres. Promotor cultural, claro. Yo estoy convencido que la más importante conquista de un hombre, la mayor conquista de un hombre es la conquista de uno mismo, totalmente. Cuando tú logras conquistarte a ti mismo, conquistar tus levedades, tus temores, tus cosas, es cuando resurge la presencia divina de Dios que todos llevamos dentro. Es un regalo que nos dan. Entonces hay que saberlo cultivar nada más. Claro, claro. Y ahora, y para terminar también, ¿cuál es tú el mensaje que puedes aportar a las generaciones que vienen detrás de ti, tratando de hacer lo mismo, de tener esa maestría del ser, del yo, y que les puedes dejar como un pequeño consejo para cómo tú le hiciste para llegar a un... porque se dice muy fácil, pero no lo es, pero tú cómo... Muchas veces tú puedes tener todo para el éxito, puedes estar muy preparado, puedes ser muy positivo, puedes tener las conexiones, pero si no tienes el capital universal de Dharma en tu vida, nunca lo vas a lograr. Entonces el consejo que yo daría a la gente es, no busques protección afuera ni la busques en Dios, solo recuerda siempre que solo tus buenas acciones te protegerán. Excelente. Qué manera tan particular de Ferrari. Te damos no solo las gracias, te agradecemos de una manera de la comunidad de Miami, de nuestros lectores, de la gente que nos sigue. Bueno, yo tengo casa en Miami hace 15 años. Tengo, tengo, viví primero en Coconut Grove, luego en Brickell, que ahí tienen su casa. Gracias. Y me encanta Miami. Tengo mis, mis Ferrari, soy coleccionista de coches, me encantan los coches. Tengo mis Ferrari allá, tengo mi Maserati, coches que pues no puedo tener aquí porque aquí me arrancan la cabeza. ¿Tienes ahí con Adrián Fernández, no? ¿Perdón? ¿Con Adrián Fernández? No, no conozco a Adrián, pero tengo amigos en común con él. Ah, ok. Sí. No, yo los tengo míos, ahí tengo un viejito que me los cuida. Ah, sí. Se llama Charafim. Ya te estaremos viendo por Miami. Claro, claro que sí. Háganos una entrevista muy próximamente. Me encantaría. Y bueno, la invitación formal para la inauguración de Naya. Y bueno, este... Gracias, claro que sí. Agradecerles mucho su visita, nos vestimos de gala con la visita de ustedes. Un medio tan importante. Y bueno, este... Espero que estén disfrutando la comida. Y que estén disfrutando Art With Me, que es un festival de arte muy importante. Gracias, Roberto. Gracias, bueno, pues... Pues un placer haberte tenido con... Gracias. Otra vez, amigos, como siempre. Ya saben. Chic Miami siempre trayendo las historias más relevantes, de las personas más relevantes que viven con el cambio, que son el cambio. Y que a través de ese cambio nos enseñan, nos muestran cómo desde su inspiración interna ellos han hecho la diferencia en sus comunidades, para sus familias, para sus amigos y para todo el mundo que los rodea. Para su comunidad. Para su comunidad. Así que gracias otra vez, nuevamente. Shake Miami, Miguel Peralta, Marco Peralta y Roberto Palazuelos. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.